Papá Noel acá está full. Pero bueno, lo bueno es que le agradecemos a la gente el apoyo, realmente que es todos los días. Hay gente que ya está esperando a las 7 y media de la mañana para entrar. Y bueno, si estamos antes ya entran, porque es así. Y eso es, la verdad, es para agradecer porque la gente se acuerda de nosotros. Viene y nos hace la compra. Y bueno, así que cartitas de Papá Noel han traído un montón los chicos. Acercan, vienen las mamás y las traen. También hechas por los chicos, así que ya saben, pueden venir y traerla. Bien, y por ejemplo, ¿cuáles son los juguetes que se destacan en este año? Lo que se vende mucho, mucho, es para los chicos, todo lo que es superhéroes, para los varoncitos. Y para las nenas se está vendiendo mucho el bebé, muchos bebés. Y después juegos de... El bebé es como una tradición. El bebé es como una tradición. Pero este año es como que se había dejado un tiempo. Y ahora de nuevo tomó auge. Y otra cosa que se vende mucho también es todo lo que es juego de cocinita, juego de mesa. Pero todo lo que es, digamos, la gente busca para que el chico se entre... Después de la pandemia cambió. Yo veo que antes era mucho más electrónico lo que la gente buscaba u otro tipo de juegos. Y ahora es como que se volvió mucho también al juego de mesa, al juego de cartas, a todo eso. A los bebés, que las nenas puedan jugar con las muñecas y vestirlas. Hay sed de muñecas con vestiditos. Y se volvió mucho porque se ve que como los nenas o los chicos jugaban solitos en sus casas o jugaban en familia entre hermanitos, se volvió mucho al juego de mesa y a los juegos de... Digamos, para que los chicos, jueguitos de té, juegos de mate. Cosas que por ahí estaban en un momento fueron pasadas de moda. Se volvió mucho eso. Por suerte, ¿no? Por suerte. ¿Y la mayoría de los juguetes son nacionales o no son importados? La mayoría de lo que nosotros trabajamos, el UNI, Duravit, Marplaz, es todo nacional. Apuntamos mucho a lo nacional porque son juguetes de calidad y que tienen buenos precios. Y son juguetes, por ejemplo, camiones grandes a precios realmente buenos. Bebés grandes, bebés con cunas. El UNI tiene cunas gigantes. Entonces, y son a precios muy buenos, muy convenientes. ¿Y cómo paga la gente? La gente paga en general, paga en efectivo, aprovechó el aguinaldo, paga con mucho, aprovechó las tarjetas locales y billetera Santa Fe, que tenganlo en cuenta que es hasta el miércoles. Porque no hubo promo especial esta Navidad. No se extendió. No se extendió, no se extendió, no se extendió. Decían que sí, pero no se extendió. Pero lo que sí se aprovechó mucho, las tarjetas locales en 5 cuotas centrales y en 6 cuotas argentinas. Vivi, ¿cuáles van a ser los horarios del 24? Los horarios del 24 abrimos a las 8 menos cuartos ya estamos y hacemos hasta la 1, 1 y media, como haya la concurrencia de gente. Después yo abro a las 3 y media de la tarde y se abre hasta las 8 y media. Ese es el horario. Y en la semana son horarios extendidos. La gente, si quiere venir más tarde, nosotros estamos hasta las 9 de la noche. Y al mediodía siempre hasta las 12 y media. Así que vengan tranquilos. Que si nosotros estamos acá adentro, dejamos la puerta abierta y pueden entrar y los atendemos. Si no, los números nuestros, el fijo, 421-629, me llaman y los esperamos un ratito. Pero nosotros lo que queremos es que la gente se vaya con su regalo para sus seres queridos, digamos. ¿Eh?